Bien, José Vardos, si nos comenta con respecto al caso del nuevo combustible que atendió el OIJ de Alajuela, donde detuvo a cinco sujetos. Claro que sí, el día de ayer, pasadas las 20 horas, el OIJ de Alajuela recibe información por parte de personal de recope, indicándole que en el sector de La Garita, en el poliducto, se está presentando una disminución del paso de combustible, por lo cual se traslada personal al lugar y ubica en la orilla parqueados algunos vehículos pesados y un fuerte olor a combustible. A raíz de eso se establece un operativo junto con más personal de OIJ y colaboración de Fuerza Pública, logrando la detención de cinco sujetos, efectivamente, que van a ser presentados al Ministerio Público por el delito de sustracción de combustible. Uno de estos sujetos, de 33 años de edad, presenta antecedentes por portación ilícita de armas permitidas. Se decomisa en el lugar 28 tanquetas que están llenas de combustible, cinco sin llenar. Además, los vehículos que estuvieron involucrados en el evento, se tratan de una vagoneta y algunos furgones. Se habla que esas tanquetas aproximadamente serían 28 mil litros de combustible. ¿Qué tipo de combustible? Correcto, esa cantidad sí es correcta y es de combustible jet A1. ¿Ahora qué procede? ¿Y el caso continúa en investigación? ¿O qué procede ahora con esta situación? De acuerdo a la dirección funcional, los sujetos van a ser presentados con informe del Ministerio Público y hay diferentes diligencias de investigación por continuar. El caso continúa en investigación.